Señoras y señores, buenos días a todos y gracias por acogernos, alcalde, en esta casa de todos los sevillanos. Señoras y señores, buenos días a todos y gracias por acogernos. Señoras y señores, buenos días a todos y gracias por acogernos, a todos y gracias por acogernos, alcalde, en esta casa de todos los sevillanos. En la dignidad de las víctimas, en la solidaridad de todos los españoles y en la fortaleza del Estado de Derecho para hacer frente con eficacia al terrorismo. Y debo decir que me emociona mucho recibirlo en este Salón Colón, al que tantas veces acudió Alberto para participar en los plenos. El mismo que posteriormente acogería la capilla ardiente de Alberto y de Ascensión, a la que miles de personas acudirían para rendir un sentido y respetuoso último homenaje. Recoger este premio, con todo lo que significa e implica, hace inevitable que vuelva a nuestra memoria aquel 30 de enero de 1998, que también hemos visto retratado en el vídeo esta mañana, cuando la ciudad de Sevilla y con ella Andalucía y toda España expresó su dolor, su rabia y su indignación por el asesinato cobarde y vil del matrimonio a manos de la banda terrorista ETA. Ese mismo día yo cumplía 30 años, un día que se cubrió de una profunda tristeza para mí, pero especialmente, muy especialmente, para sus familias, para Sevilla, para Andalucía, para toda la sociedad española, que al igual que había hecho seis meses antes, tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, volvió a llenar las calles. Veinticinco años después, en una ocasión como esta, quiero expresar una vez más, con todo cariño, mi reconocimiento y respeto a los familiares de Alberto Yasten, pero también a las familias, los familiares de todas las víctimas del terrorismo, a las que éste destruyó la vida y que, a pesar de todo, siguen dándonos cada día una lección magistral de fortaleza y dignidad. Y permitidme que, por ello, os dé las gracias. A ellas, a vosotros, debe la sociedad española que esas tres valiosas palabras, memoria, dignidad y justicia, que tanto significan para las víctimas del terrorismo, no hayan perdido nunca su valor. Es, pues, una responsabilidad de todos mantener su legado y defender los derechos de los que fueron privados por querer tan solo algo tan precioso como vivir sus vidas con normalidad, cumplir con sus responsabilidades, respetando y salvaguardando la convivencia, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Señoras y señores, quiero destacar el esfuerzo que esta Fundación lleva a cabo desde hace tantos años para que las jóvenes generaciones y también las próximas conozcan lo que sucedió, conozcan y sientan lo máximo posible el dolor que la violencia terrorista causó a tantas personas, a tantas familias y al conjunto de la sociedad española. Como destaca, del mismo modo, su trabajo en defensa de las víctimas y de la memoria de Alberto y Ascensión. Y es a ellos, a este matrimonio que tanto amó a Sevilla, a quienes debemos recordar tal y como los hemos visto ahí mismo en el vídeo, y que muchos aquí recordarán en persona, riendo y llenos de vida. Es nuestro homenaje más sincero. Un esfuerzo, decía, de la Fundación, que valoramos, reconocemos, agradecemos y animamos. Y en el que siempre podréis encontrar el apoyo de la corona, que estuvo, está y seguirá estando a vuestro lado. Lo dije y lo quiero recordar ahora cuando se cumplen nueve años, hace dos días, en el primer acto público que la Reina y yo tuvimos tras la proclamación. Quisimos que fuera un encuentro, un testimonio con las víctimas del terrorismo, un compromiso moral y personal que queríamos transmitir desde el principio, aunque también continuando la posición y el sentimiento de antes como príncipes de Asturias. Porque las víctimas, y quiero subrayarlo de nuevo, dignifican nuestra democracia. No quiero terminar sin decirle a doña Teresa, es la única de la generación suya que está con nosotros. Que espero que estas palabras sencillas y muy sentidas le hayan podido reconfortar siquiera un poco, pese a lo sumamente difícil que es convivir con ese dolor y ausencia tan injustos. Han pasado 25 años y sé que sigue siéndolo tan difícil. Como también sé que desde entonces su último pensamiento cada noche es para su hijo Alberto y para su nuera, Ascensión. A todos nos enorgullece ver hoy a los hijos de Alberto y Ascensión, Alberto, Ascensión y Clara, que han crecido rodeados de los principios y valores que sus padres defendieron. Valores que nos unen, valores que debemos proteger, valores que debemos transmitir de generación en generación. Muchas gracias por este premio que agradezco y que respeto enormemente por todo lo que significa. Gracias.